Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien. En el vídeo anterior vimos cómo tener visible el tamaño de todas las carpetas al mismo tiempo, en el explorador de archivos. Os enseñé el mejor programa gratis que existe para este cometido, por lo menos bajo mi punto de vista. El único problema que os dije consistía en que tendríamos una ventana adicional. Pues bien, al día siguiente me di cuenta, ya en la práctica, de un segundo inconveniente, el cual es que no podemos interactuar desde esta misma ventana. Es decir, si por ejemplo quisieran borrar una carpeta, no podría hacerlo desde aquí. Tendría que memorizar y luego buscar en la carpeta del explorador original de Microsoft la misma y ya desde aquí poder eliminar. Para pocas carpetas hay insignificante molestia, pero si tenemos cientos de ellas y lo hacemos continuamente, perderemos tiempo valioso. Bueno, siento no ir al grano, tenía que explicarlo. Por estos motivos busqué otra solución que no tuviera estos dos inconvenientes. La solución la encontré en Files, que es otra aplicación gratis que podremos descargar desde la misma Microsoft Store. Se trata de un explorador de archivos alternativo para Windows, pero con más opciones, tanto visuales como de manejo. Vamos a la tienda. Simplemente podemos buscar Store. Entramos a la tienda. Vamos a buscar Files. Sería esta. File app. Instalar. Cuando se instalen ya verán que es muy similar al explorador original que tiene Microsoft, pero con algunas funciones añadidas. Ya está instalado, así que vamos a abrir esta ventanita normal. Bueno, ya tenemos aquí este explorador. La verdad que es mucho mejor que el de Windows 11. Ahora bien, si prefieren utilizar el nativo, lo pueden tener ahí, que consume muy pocos recursos. Y cuando lo necesiten para ver el contenido o el tamaño de las carpetas, pues lo pueden utilizar. Es lo que voy a hacer yo. Primero tenemos que activar algunas cosillas. Vamos a ir a tener la columna de tamaño para poder ver cada carpeta lo que ocupa. Así que nos situamos sobre la primera fila en la que figura el nombre de cada columna. Vamos a hacer un clic derecho del ratón. Tiene que ser sobre una columna ya activada. Así que botón derecho sobre etiqueta, por ejemplo, y tamaño. Ya tenemos el tamaño. Todavía no vemos el peso de cada carpeta porque tenemos que hacer un paso más. Vamos a ir a configuración. Tenemos la rueda dentada. Arriba a la derecha. Clic izquierdo. Vamos a ir a la sección de archivos y carpetas. Luego bajamos, por ejemplo, con la rueda del ratón, hasta encontrar calcular el tamaño de las carpetas. Vamos a activar este interruptor. Tenemos un aviso. Calcular el tamaño de las carpetas consume muchos recursos y podría provocar que aumente el uso de la CPU. Por este motivo el explorador de archivo original de Windows no tiene esta función porque consume mucha CPU. Para mi gusto es un error puesto que los que tengan una buena CPU no tienen por qué sufrir esa limitación. Debería ser una opción disponible como viene en este explorador de archivos. Imagino que algún día se darán cuenta. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si tenemos la opción disponible. Sí, además podemos ordenar por tamaño. Y ahora sí que incluso desde aquí mismo podemos eliminar como si fueran archivos normales las carpetas. Lo último que os voy a decir, si vais a usar esta aplicación File de forma esporádica simplemente para ver el tamaño de las carpetas de vez en cuando, os recomiendo que vengáis a avanzado en la configuración y que desactivéis la opción de abrir File al iniciar Windows para que no se inicie solo. Y luego también hay que prestar atención a esta opción, la de que funcione en segundo plano para que no consuma recursos cuando la cerréis y vayáis a utilizar el explorador nativo. En ese caso tendréis que tener esto desactivado. ¿Que lo vais a usar como explorador de archivos predeterminado? Pues entonces tenéis que activar esta, esta y la última también, que establece File como administrador de archivos predeterminados. ¿Os va a salir una ventanita para modificar el registro? Es normal. Pues nada más, esta es mi segunda solución a cómo ver el tamaño de las carpetas, a cómo ordenar las carpetas por tamaño. No tengo nada más que decir, que muchísimas gracias por la visita. No gano nada con este canal, en principio simplemente es porque me gusta y para ayudar. Un saludo y buen día. Chao.